Toda una vida Me estaría contigo No me impone de tu forma Ni como de nombre Pero junto a ti Toda una vida Toda una vida sin ti Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la pido para ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que en esta infinidad Anciena, denuncia Y desesperación Toda una vida Toda una vida sin ti Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la pido para ti Y todo el mundo decía ¡Besó! 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 Te estaría viviendo, te estaría cuidando Como cuido mi vida, el amigo para ti No me cansaría de decir que siempre, pero siempre, siempre Tienes en mi vida ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, toda una vida así Te estaría viviendo, te estaría cuidando Como cuido mi vida, el amigo para ti ¿Y qué vive el amor? ¿Y qué pasó con las palmas? ¿Y dónde está la gente romántica de esta noche? ¿Hay chicas enamoradas o no? Levanten la mano todas las chicas enamoradas Pues aquí el amor Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Es una voz, tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmerso amor Nos amamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Un día en el camino Se cruzaron Nuestras almas Surgió una sombra de odio En los cerca de todos los dos Y desde aquel instante Mejor estaría a morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Que bonito Si señores Inferio atacadito Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era formar Los tres días que la dejé de regar Al volver que estaba cerca yo no quiso retoñar Al volver que estaba cerca yo no quiso retoñar Y yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no ríes esa flor Esa flor ya no ríe doña tiene muerto el corazón Esa flor ya no ríe doña tiene muerto el corazón ¡Sí, señor! ¡Fuera de mariachi! ¡Vamos, gente! ¡Fuera de mariachi! Con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Si a unidos me dijeron ya no ríes esa flor Esa flor ya no ríe doña tiene muerto el corazón Esa flor ya no ríe doña tiene muerto el corazón ¡Sí, señor! ¡Fuera de mariachi! 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 Si nos dejan, te llevo un gran malo corazón y allí nos bajó. Lleva solo las palmas donde está el cariño. Si nos dejan, nos damos un sonrido, se ve un riquitito en el cielo. Si nos dejan, caeremos con las nubes el cielo pero. Y allí, juntitos los dos, cerquitita de Dios, será lo que he soñado. Si nos dejan, te llevo un gran malo corazón y allí nos bajó. Si nos dejan, te llevo un gran malo corazón. Y allí nos dejan, si nos dejan. Y allí nos dejan. Lleva por título, Cielito Lindo, para que todos nos ponéis. ¡Vámonos ahí! de la sierra morena Cielito lindo viene bajando un par de ojidos feños Cielito lindo de contrabando de la sierra morena Cielito lindo viene bajando un par de ojidos feños Cielito lindo de contrabando un par de ojidos feños Cielito lindo 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 Y volveré Como una vez que redonda su vida Verás que pronto volveré y me ganaré Por esa paz que siempre, siempre me das Te me das Y volveré A tus brazos caerán Que las estrellas rodarán Y nuestro amor Renacerá Renacerá A ver si nos ponemos de pie para cantar esta piedra de todos juntos A ver si nos ponemos de pie para cantar esta piedra de todos juntos juntos A junio A mi verde y tuyo Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños 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 feliz Te deseamos a ti Cumpleaños 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 Cumpleaños